Bueno, es una posición muy particular de vela. Nosotros nos eligieron precisamente Trujillo. Nosotros, bueno, en estos días, por cierto, no se van a estar haciendo la entrega en la memoria y cuenta en nosotros cuál ha sido el trabajo que hemos dado, cuál ha sido nuestra misión en la Asamblea Nacional, cómo a nosotros se nos eligió para precisamente ir a la Asamblea Nacional a respaldar un gobierno nacional. Hemos demostrado cómo Trujillo, no solamente sus diputados, han sido tomados en cuenta para asumir grandes responsabilidades, como la escogencia de los rectores del CNE, del Tribunal Supremo, representar a Venezuela en UNASUR, en MERCOSUR, todo este elemento y responsabilidades que nos han dado precisamente por un trabajo que hemos hecho de manera transparente y digna en representación, no solamente de Trujillo, porque como lo decía nuestro comandante Chávez, el comandante Hugo Chávez, no solamente era Venezuela, era reunificar la América toda. Y bueno, vamos a seguir viendo a Trujillo en la medida en que nuestras responsabilidades nacionales se acorten, porque esto es importante decirlo antes de que termine el programa, por allí se nos albuce de no asistir a la reunión del partido. Nosotros, las reuniones se realizan los martes a las 5 de la tarde, nosotros ahora estamos sesionando, estamos defendiendo a la revolución y al pueblo trujano, y vamos a seguir defendiendo al Estado Trujillo, defendiendo los recursos que corresponden, y defendiendo a este gobierno regional, porque es un gobierno regional que no es de un grupo de poderes regionales de los trujanos y los trujanas. No hay ningún tipo de división, hay grupos que aspiran vender ese lenguaje o aspiran a hacer ver que estamos divididos, por el contrario, somos vehementes en la discusión, pero leales en la acción.